A continuación a resolver un problema cuyo enunciado nos dice Una tela de 2 metros de largo, 1 metro de alto y 2 milímetros de espesor cuesta 2.000 ¿Cuál será el espesor de una tela de 3 metros de largo, 2 metros de alto y cuyo costo es 4.000? Lo primero que debe hacerse en este tipo de problemas es identificar las magnitudes que se encuentran dentro del enunciado Entonces aquí tenemos metros de largo, metros de alto, milímetros de espesor y tenemos dinero Vamos a escribir esas magnitudes Vamos a tener metros de largo, metros de alto y vamos a tener aquí milímetros de espesor y dinero Una vez tengamos identificadas las magnitudes vamos a escribir el supuesto del problema ¿Qué nos está diciendo el problema? Que 2 metros de largo, 1 metro de alto, 2 milímetros de espesor de una tela cuestan 2.000 Luego entonces vamos a escribir una línea que represente la pregunta ¿Cuál será el espesor? Mucho cuidado, entonces la incógnita va aquí, justo en espesor Miren, para una tela de 3 metros de largo, 2 metros de alto y cuyo costo es 4.000 Una vez entonces tengamos ya representado el problema en esta forma Lo que vamos a hacer es identificar esta magnitud donde tenemos la X Si es directamente proporcional o inversamente proporcional a las otras magnitudes Recordemos que en un video anterior habíamos dicho Que dos magnitudes son directamente proporcionales si cuando la primera aumenta la segunda aumenta O si cuando la primera disminuye la segunda disminuye Y que son inversamente proporcionales si cuando la primera aumenta la segunda disminuye O si cuando la primera disminuye la segunda aumenta Comparemos entonces milímetros de espesor con dinero En la medida que necesitemos más espesor para la tela Vamos a tener que pagar más para obtenerlo Entonces vamos a decir que la relación en este caso es directa Y como es directa lo que vamos a hacer es que vamos a escribir estos signos así Menos y más Si fuese inversa escribiríamos más y menos Ahora vamos a comparar el espesor con el largo y el alto Miren que entre más espesa sea nuestra tela Yo voy a necesitar menos largo y menos alto De esa forma entonces puedo establecer que la relación con estas dos magnitudes es inversa O sea vamos a escribir en este caso más y menos y más y menos Pensemos por un momento en el siguiente dibujo Miren esta es una porción de tela Aquí vamos a tener el espesor Si nosotros hacemos que esto sea más espeso O sea que tenga digamos una magnitud mayor Vamos a necesitar menos de lo que tengamos aquí Sea este largo y sea este por ejemplo el alto Ya necesitamos por ejemplo algo más como esto Miren pensemos que pronto Obviamente la proporción está un poco exagerada Pero si este es el espesor ya no necesito tanto Y miren que probablemente aquí tenga la misma cantidad de material que tengo Aquí recordemos el volumen Entonces yo puedo conseguir la misma cantidad de material Haciéndolo más espeso Entonces en la medida que este se incrementa Los demás disminuyen Por eso entonces establecimos dicha relación Ahora como encontramos a la X Para encontrar a la X Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar Todos los números que tienen el signo más Y vamos a dividir el resultado Entre todos los números que tienen el signo menos Pero antes muy importante Debemos ponerle también un signo a este número Este que está encima de la X Siempre llevará el más Entonces que vamos a tener 2 porque tiene el más Por 1 que tiene Miren más Por este 2 que tiene más Por 4000 A esto lo vamos a dividir Entre el producto de los números Que tienen el menos 3 por 2 Por 2000 Y para resolver este cociente Nosotros podemos efectuar Esta multiplicación 2 por 1 Por 2 por 4000 Poner aquí el resultado Y luego dividir ese resultado Entre el resultado Y multiplicar a 3 por 2 por 2000 Pero que tal si simplificamos previamente Miren Este 2 y este 2 Ese cociente nos da 1 4000 se puede dividir entre 2000 Y el resultado es 2 Y 2000 obviamente se divide entre 2000 El resultado es 1 Aquí luego que podemos simplificar Nada más Entonces que tenemos 2 por 1 por 2 Que nos da 4 Y aquí tenemos 3 por 1 Que nos da 3 Esto es 4 tercios de milímetro Esa es la respuesta Que la podemos dejar así O darla por ejemplo Como un número mixto ¿Cómo sería como un número mixto? El 3 en el 4 Está una vez ¿Cuál es el residuo de dividir a 4 entre 3? Es 1 Miren porque 3 por 1 es 3 Y si a 4 le restamos ese producto Pues que obtenemos 1 precisamente Y aquí vamos a tener 3 Que es este denominador Entonces 1 un tercio de milímetro Otra alternativa es dividir a 4 entre 3 Y encontrar esta respuesta Que es 1.33 ya redondeado En decimal Miren también es otra alternativa Entonces vamos a tener Que para una tela De 3 metros de largo 2 metros de alto Y cuyo costo es 4000 Lo que vamos a tener de espesor Es 1.33 milímetros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video